A veces la voluntad popular va en contra de nuestra voluntad personal es una frase mía que muy recurrentemente digo o por lo menos es una frase que muy recurrentemente digo y él está tomando, como dije, una discusión Gracias. 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 Que por guita opinan, hermano, y por guita votan Muchos, muchos votan por guita porque votan con el bolsillo de su necesidad como ha sucedido en tantas oportunidades y en tantos casos Y si él no ha militado, que cierre el ojete bien cerrado en vez de decir boludeces